Bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo un vídeo un poco diferente, básicamente va a ser un día conmigo, que eso no es diferente porque seáis acostumbrados en el canal, pero va a ser un día conmigo lleno de preguntas que voy a ir contestando a lo largo del vídeo mientras me acompañáis en el día, porque quería hacer un pregunta y respuestas, pero no quería hacer el típico pregunta y respuestas sentada y ya está. Hablando en la cámara y ya, porque me parecía muy aburrido, entonces dije voy a hacer un día conmigo lleno de preguntas. Ahora son las 8 y 5, voy un poco tarde y me tengo que ir ya a clase, que si ya me conocéis bien y sois ya fieles al canal, sabéis que los miércoles tengo clase de 8 y media a 11 y media y siempre luego voy al gimnasio. Y ahora quería contestar a una de las preguntas, para ya empezar el vídeo con una pregunta, y después cuando vuelva del gym seguir todo el día contestando preguntas, básicamente. Voy a coger a una de las preguntas que me hicisteis, vale voy a contestar a la primera, que pone, vive sola, me lo preguntáis un montón y no, yo vivo con mi madre, solo que nunca salen los vídeos, y porque al fin y al cabo yo, pues los vídeos son sobre mí y no sobre mi familia ni nada, por eso nunca agarrabo a nadie de mi familia ni nada. Así que no, no vivo sola, vivo con mi madre, de hecho a veces ir de fondo, tipo cuando comemos o así, pero he cogido una cortita porque voy un poco mal de tiempo, luego os hago las interesantes que sé que estáis buscando, cuando tenga más tiempo porque voy un poco tarde. Vale, acabo de salir de clase, voy a ir al gimnasio ahora, aplicada, bueno si creo que sea aplicada, súper productiva la clase, y ahora la educación estaba siendo súper en plan horrible, entonces me he ido un poco antes, porque sinceramente para calentar la silla no voy a estar. Me he comido el bocadillo en clase, pero me voy a comer el plátano ahora, y de paso voy a aprovechar para contestar a otra pregunta. Vale, ¿has notado cambios físicos y de otro tipo en tu tiempo en el gimnasio? ¿En qué y dónde? A ver, yo ya voy a apuntar en la gimnasio en serio desde el año pasado, desde enero. De enero a mayo fui súper constante, en plan iba mucho, y noté bastantes cambios en las piernas y en el culo, que es lo que más trabajaba. En plan, el culo estaba más redondito, más tonificado, las piernas igual, en plan mis cuádriceps tenían forma de cuádriceps, y me sentía más fuerte y con más energía. Pero luego en verano pues dejé de ir al gimnasio porque me pasé el verano de aquí para allá, entonces paré como en la suscripción del gimnasio y no fui ningún día a entrenar. Entonces obviamente perdí bastante lo que había ganado, y además en verano estuve enferma y tal, perdí bastante peso, todo mal. Entonces ahora ya en septiembre empecé a recuperar un poco de peso, a estar mejor y a volver al gimnasio, que la vuelta me ha costado muchísimo. En plan, volver al gimnasio me ha costado mucho, volver a la rutina, encontrar ganas, me ha costado mucho. Y ahora creo que por fin, a noviembre, he conseguido volver al gimnasio de manera más constante y con ganas al menos, y entreno dos veces a la semana. Me gustaría hacerlo más, pero es que es el horario que me permite hacerlo mejor, porque depende de qué horas el gym está muy lleno y a esta hora no. Entonces hago dos entrenos a la semana, dos entrenos fuertes, intensos, que me sirvan como para compensar que no entreno más veces. Lo ideal para mí sería tres o cuatro veces, pero bueno, de momento puedo esto, y la verdad que tampoco lo priorizo, porque si lo priorizara pues entrenaría mucho más. Pero bueno, entreno dos a la semana, pero muy intensos. Y sí, he notado cambios, y ahora estoy volviendo a notar cambios otra vez, en plan, como que estoy cogiendo otra vez forma y fuerza y tal. Porque también algo me pasaba, en plan, tipo, el año pasado, cuando iba al gimnasio, en hip thrust mi máxima era 90 kilos, ahora levanto pues 70 o así. Ahora mismo no podría levantar 90 ni de coña, pero bueno, sé que poco a poco iré cogiendo más hasta poder llegar otra vez a los 90 kilos, y así. Entonces es como un proceso, en plan, el gimnasio es un proceso lento, tienes que dedicarle mucho tiempo, muchas ganas, y es lo que intento hacer, intento coger ganas, así que bueno, es lo que vamos a hacer ahora. Así que sí, estoy dando cambios, pero eso es algo en plan, no vas a notar cambios ya, en plan, aquí al mes siguiente. Puedes empezar a notarlos, pero cambios de verdad son como a largo plazo, en plan, con mucha paciencia y dedicación, no te va a crecer el culo, no se te va a tonificar las piernas en dos meses, ¿me entiendes? Es en plan, vas a notar cambios obviamente, pero no el resultado final, es imposible. Dicho esto, me voy a ir al gimnasio, que espero que esté bastante vacío, a esta hora suele estarlo, en plan, se puede entrenar tranquilamente, porque como mi gym es muy pequeño, depender ahora es inviable. Así que dicho esto, vamos a ello, os llevo más o menos conmigo, pero bueno, día de uni, superado. ¡Suscríbete al canal! Son las 2 y 3 y ya he hecho el entreno de hoy, ha ido muy bien, no había mucha gente, así que he podido entrenar tranquilamente, y ahora comeremos en poco. Pero antes quería contestar algunas preguntas más, quería enseñaros también que ayer me llegó el bullet journal que me he comprado para este año que viene, porque el mío os lo voy a enseñar, que, bueno, siempre os lo enseño, pero por si no localizáis cómo es. Es este de aquí, super pequeñito, que cuando me lo compré pensaba que era más grande, pero bueno, este ha sido mi bullet journal de todo este año, y quería uno para este año que viene, me lo he cogido negro básico, al revés así, y por dentro es básicamente con puntitos, es así. Y nada, pues yo tengo mi bullet journal para este año que viene, para todo el 2024. Lo quería básico, así que me lo he cogido negro. Y también me llegó el paquete que pedí por Fraisley de mi compra de Black Friday, con todos los productos skin care que he comprado, que la verdad que no han sido pocos, que ya os enseñaré en otro vídeo, también esto, y el limpiador facial que tengo en el baño. Aproveché la oferta del 50% y dije, a comprar. Ahora sí, vamos a por alguna pregunta antes de comer. Vale, metas académicas. Ahora mismo, acabar la carrera y después estoy pensando qué es lo que quiero hacer, que también he recibido algunas preguntas de qué me gustaría hacer después de la carrera, dónde quiero ir, qué quiero hacer, si quiero hacer un máster, quiero hacer el PIR, quiero acabar la carrera y después me estoy planteando hacer el PIR, que es básicamente opositar. Y después del PIR, pues tienes, si apruebas y pasas, porque hay muy pocas plazas y es un examen muy complicado. Entonces si pasas la oposición, tienes cuatro años de residencia, en plan que trabajas, estudias en un hospital, y después de esos cuatro años, pues ya trabajas como fija en el hospital. Y mi meta, mi plan, me gustaría pues trabajar en el hospital. Y aparte, cuando ya tenga más experiencia, más dinero que pueda ahorrar, pues también abrir como una parte más clínica privada y tener como mi clínica privada o mi despacho privado. Y tener como pues la parte pública y privada, en plan ambas cosas. Y luego puedes hacer algún máster, siempre hay que estar un poquito aprendiendo, y es una carrera que no puedes acabar la carrera y estancarte, sino que siempre tienes que ir aprendiendo, haciendo másteres. Es que cuanto más sepas, mejor. También te digo que depende de lo que quieres especializarte, pero a mí me encanta la clínica. Y cuando pienso en un hospital, tratando pacientes y temas graves, es como que me veo, me gusta, me gusta lo que me imagino. Así que me gustaría hacer eso. Que luego se haga o no se haga, ya veremos. En plan, es como, aún tengo que acabar la carrera, me tengo que ir a Drasmus, en plan, aún puede pasar muchas cosas, puedo cambiar de idea y decir, no, no voy a hacer el PIR y me tener un máster directamente. No lo sé. Entonces, son como ideas que tengo. Porque hace poco, como sabéis en los vlogs, me hicieron la charla del PIR, me gustó mucho. Como lo plantearon, lo veía factible, en plan, sí que es opositar, es un trabajo muy duro, pero yo creo que si te pones y tal, lo puedes conseguir. Así que, bueno, está ahí. Es que he tenido que borrar cosas, que la tarjeta estaba llena. Bueno, tengo como esa idea, pero puede cambiar. No es una idea fija, en plan, lo voy a hacer. Así que si luego finalmente no acabo haciendo eso, pues también estará bien. Así que, no lo sé, aún no lo tengo al 100% claro. Así que ya veremos. Ya veremos qué pasa. Aún falta mucho tiempo y puedo descambiar de opinión. Vale, me preguntáis también mucho por el tema del carnet de conducir. Tengo un vídeo en el canal en el que hablo del carnet de conducir, mi experiencia, consejos y todo, así que lo tenéis ahí. Te sigo desde hace tres años, sos una compañía incondicional en cualquier momento. Es que de verdad, me encanta que veáis estas cosas, os amo, de verdad. Os como en la cara. Y también preguntáis mucho por consejos de bachi, tema de bachillerato. También tenéis todos mis vídeos, todos mis vlogs, cómo me organizaba, cómo estudiaba, todo en el canal. Porque yo pues en bachi ya tenía el canal. Así que si bajáis un poquito, veréis todo en mi etapa de bachillerato y os puede ayudar porque es tal cual. Yo ahora mismo estoy como en otra onda de la uni, entonces ahora mismo un consejo de bachi, pues lo mejor que os puedo decir es que os miréis los vídeos porque es que me veréis tal cual. Así que bajad un poquito y ahí los tenéis. Vale, este año a veréis hacer los vlogmas. Lo dije en el anterior vídeo, en el... ¿cómo se dice? En la semana anterior, la semana conmigo. No haré vlogmas como tal, sí que haré 100% vídeo miércoles y domingo. Y si tengo tiempo, tengo ganas, todo, pues haré un par más a la semana. No sé, tengo que ver al final pues lo que voy a hacer. Pero no me quiero comprometer a hacer uno cada día porque tengo dos exámenes, tengo un trabajo que entregar y no me quiero agobiar. Haré lo que pueda. Así que tendréis 100% a la semana dos vídeos como siempre. Y si puedo, pues haré más. Si no, pues no. ¿Qué libros recomiendas para estas navidades? Pues yo tengo uno en mente que tengo muchas ganas de leer. Bueno, en mente yo no lo tengo aquí en casa. Este, que es perfecto porque es de Navidad, que se llama Imperfectas Navidades de Cherry Chic. Es un Enemies to Lovers que los adoro, así que me va a encantar yo creo. Así que si pensabais algún libro de Navidad, no me lo he leído, me lo quiero leer. Me lo leeré a partir de diciembre. Pero sé que hay más de Navidad que han publicado o que se van a publicar. Pero este es el que yo tengo en casa y el que 100%, así como vibes navideñas, pues me quiero leer. Ok, dicho esto, vamos a comer, que tengo una hambre. Que vengo del gym y quiero comer. Gracias. Gracias. He acabado el meeting hace un rato, hace unos 10 minutos, 15. Ha durado como una hora, casi una hora. Y me ha llegado un paquete que mi madre ha bajado por él cuando yo estaba en la llamada. Y vamos a abrirlo. Lo pedí ayer. Ayer y me ha llegado hoy. Ponía que llegaba el jueves, pero ha llegado hoy. Así que os lo voy a enseñar. Es básicamente una funda con teclado para el iPad porque quiero darle más uso al iPad porque solo lo uso para ver YouTube, HBO y un poco más. Y quiero pues usarlo más. Y mi intención es llevármelo algunos días a la universidad. Y por los días que tengo un día corto, pues para no ir con el bolso cargada, me llevo el iPad y ya. Y bueno, que la funda de mi iPad está bastante roñosa y pues quería una nueva básicamente, pues me la he comprado. Me puse a mirar por Amazon, vi que esto estaba súper bien de precio y dije, pa' mí. Aquí es, hacía azul bebé, súper mona. Mirad qué chula. Ay, qué chulo. El teclado es azul y lleva aquí un imán, por eso se aguanta. Y bueno, aquí iría el iPad, que a ver qué tal. Y también tiene espacio para poner el boli. Es el iPad de séptima generación. Me lo compré en 2020 porque en mi instituto era obligatorio y con iPad era como nuestros libros estaban aquí. Y yo tenía el que nos dieron en el 2015. Se rompió porque ya tenía mucho tiempo. Y me compré, bueno, mi padre me compró este en 2020 porque el otro ya había muerto. Que lo tengo aquí guardado igualmente, pero está caput. Y bueno, pues este es el que tengo desde 2020 y funciona súper bien. Y pues quería darle un poco de uso. Y ya está, ya tienes. Ahora lo probaré. Tengo que hacer apuntes al limpio, así que lo voy a usarlo, voy a estrenarlo. No me puedo esperar a mañana. Dicho esto, voy a contestar un par de preguntas más. Y os grabo un poquito más y me pongo a editarlo, que tengo que subirlo hoy. Vale, ya las he seleccionado para no tener que ir a buscándolas. ¿Te importa la calificación? ¿Tips para que no te afecten emocionalmente? Supongo que te refieres a las notas que saques. Yo me afecta si he estudiado mucho y saco mala nota, me afecta porque digo, no se ve reflejado lo que he estudiado. Entonces sí que me afecta. Si no he estudiado, pues asumo que voy a sacar mala nota y se saca y ya está. Y entonces, pues es depende. Si estudias, sacas mala nota, pues ahí ver qué ha pasado. Si es porque he estudiado mal, porque yo si estudio, estudio, no suspendo. En plan. Entonces, si es porque si he suspendido, pues ya he estudiado. O no has estudiado bien, o no has leído bien el examen, o no estás desconcentrada, algo ha pasado. Pero si estudias bien, deberías aprobar. En el caso que no, porque a veces pasa, pues ver que ha fallado. Si te faltan más estudios, si te falta leer mejor. En el caso que si, por ejemplo, no has estudiado mucho tiempo y no has estudiado mucho, pues ser realista. Que la nota va a ser realista a tus consecuencias de no haber estudiado. Por lo que sí. Tips para que no te afecte. Pues ser consciente, tipo tomar responsabilidad. He estudiado mucho, me ha ido mal. ¿Por qué ha ido mal? No he estudiado y me ha ido mal. Es normal. ¿He estudiado y me ha ido bien? Pues también muy bien. ¿Sabéis? Entonces es como tomar responsabilidad y ver qué ha pasado. Porque no es porque simplemente el examen era muy difícil. Tal vez porque no he estudiado suficiente. Yo antes siempre decía, no es que era muy difícil, no. Puede que tú tampoco hayas estudiado suficiente. Y esto es algo que mi tío me hacía ver. En plan, mi tío siempre me dice, si tú has estudiado el examen, lo vas a aprobar. Mejor o peor, pero lo vas a aprobar. Pero si de verdad has estudiado mucho, como dices, no me creo que hayas suspendido. Él siempre me decía eso. Entonces, y lo he comprobado. En plan, si estudias mucho, pues es más probable que lo pruebes. Entonces, mi consejo es que tomes responsabilidad, que veas qué pasa y que si tú ves que estudias un montón, pues que hables con el profesor y dile, mira, me pasa esto. En plan, estudio mucho y saco un 4 o un 5 o un 6 y tú quieres más. Pues, y ahí corregir cuál es el problema y qué es lo que te falta. Si atender más en clase, si tener mejores apuntes. Porque tú puedes estudiar mucho, pero tus apuntes pueden no ser tan buenos como para tener un buen estudio. Porque yo siempre digo, tú puedes estudiar mucho, pero tienes que tener una buena base, unos buenos apuntes, un buen contenido que estudiarte. Vale, ¿cómo haces tus apuntes? Aplicaciones, tips, consejos. Yo siempre voy a clase, o bueno, a veces me salto a alguna clase, pero intento ir siempre a clase. Escuchar y hacer apuntes. Copio tanto el PowerPoint como lo que dice el profesor. Y después, si siempre, si empramos este curso, tenemos un montón de lecturas obligatorias. Entonces yo, pues me las leo, las subrayo y apunto lo más importante y ya está. Entonces eso es como yo hago mis apuntes. Lo hago con el ordenador o ahora con iPad, porque me va mucho mejor. Y en la uni, como hay tanto temario, no te da tiempo a hacerlo a mano, es una pérdida de tiempo. Entonces tú lo vas escribiendo, tic, 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 tic. Entonces yo me lo imprimo, porque yo no sé estudiar digitalmente, entonces yo sí que los hago digital. Pero luego me los imprimo y ya luego me estudio, me lo subrayo, me lo leo y me lo estudio y ya está. Ahora, en tus vídeos siempre se ve que eres productiva. ¿Cómo combates la pereza? Pues te voy a decir dos frases. Nadie lo va a hacer por ti, así que hazlo tú. El sentimiento que vas a tener después va a ser increíble. Cuando vienes un día muy productivo, al final del día te sientes súper bien contigo misma o contigo mismo, porque has pasado el tiempo y has hecho todas tus tareas. Cuando no haces tus tareas te sientes mal porque dices, joder, no he hecho nada. Entonces yo a veces me da mucha pereza hacer cosas, sobre todo pues cuando tengo un mal día o tengo un día pues que simplemente me da pereza, porque yo por lo muy productiva que sea también tengo días que me dan pereza. Entonces digo, va, hazlo, aunque sea un poquito, pero hazlo. Y luego te vas animando y lo vas haciendo. Entonces es como darse pequeños espacios. Por ejemplo, un día tengo mucha energía, pues hago a tope. Y al siguiente día pues no tengo tanta energía. Entonces digo, bueno, voy a hacer una parte para sentirme bien y mañana lo termino, porque no es urgente. Si es urgente pues lo haces por huevos y lo haces y ya está, en plan no te queda otra. Pero es básicamente pues el sentido que te va a generar y que si no lo haces tú nadie lo va a hacer por ti. Así que si te cuesta mucho es, como he dicho antes, tomar responsabilidad, tomar acción y de verdad ser consciente de que luego te vas a sentir muy bien y que lo que te quites hoy no tienes que hacerlo mañana. ¿Te gustaría irte de Erasmus y es así a dónde? Tengo como los destinos que me gustaría ir y los que no me gustaría ir. Os digo los que no me gustaría ir. No me gustaría ir a Portugal, no me gustaría ir a Francia ni tampoco a Italia. Son destinos que he ido de vacaciones y los veo muy de vacaciones. En plan, no los veo, en plan, yo no me veo viviendo ni en Italia, ni en Francia, ni en Portugal. En plan, son países súper bonitos y tal, pero no me veo viviendo. Prefiero Alemania, prefiero Austria, prefiero UK, Dinamarca, Noruega, en plan, cualquiera, pero como más al norte. Sobre todo, como estoy estudiando alemán, pues me gustaría irme a Austria o Alemania, que se habla alemán. Y me gustan mucho esos países. Y como Erasmus, por la nota, en plan, depende qué nota tienes, escoges o no escoges o tienes más oportunidad de escoger, pues ya veremos finalmente de dónde termino, ¿no? Pero si yo a Alemania, me encantaría, es mi país que yo sí querría ir. Ya veremos, como es algo que we will see, pues ya veremos. Pero bueno, tengo claro los que no quiero y los que sí quiero. Y última pregunta ya del vídeo, y ya hacemos un poco más de vlog, y ya está. ¿Cómo has llevado a la ruptura? ¿En qué punto te encuentras ahora mismo? Bueno, como hace unas semanas os conté que, bueno, hice como público por aquí por YouTube, lo dije, que ya llevo ocho meses, nueve, que lo dejé con mi anterior pareja, con David. Lo conocéis, por ahí en los vídeos. Yo iba mucho a Andorra, él vivía en Andorra, entonces pues es normal que ya pues preguntéis, porque ya no voy, en plan, desde hace mucho tiempo que ya no he vuelto a ir, y no hay vídeos en Andorra, no hay nada, es como, ha desaparecido. Y bueno, ya os conté que estaba muy bien, que me siento genial, que todo se termina, se termina por algo, y que hay que soltar, hay que dejar ir, y hay que sanar, y considero que ya estoy muy bien. Tengo muy claro lo que quiero, lo que no quiero, lo que quiero soportar, y lo que no quiero soportar, y nada, que quieras uno mismo, y que las personas van y vienen, y que tú has querido mucho a esa persona durante una etapa de tu vida, y pues que ahora ya, pues ya no está. Entonces, pues sí, en plan, dejamos ya ocho o nueve meses, y ya está, estoy muy bien, y ahora hay gente nueva en mi vida, alguien muy especial también, pero bueno, eso ya, otro momento. No es algo de lo que hablo mucho, básicamente porque lo mantengo como muy para mí, pero bueno, al fin y al cabo yo grabo un poquito lo que es mi vida, os enseño también lo que yo quiero enseñaros, es algo que forma parte de mi vida y os enseñaba siempre, entonces es normal que preguntéis, pero que bueno, que ya está, que no hay más. Y ya está, dicho esto, ahora sí que sí, me voy a poner con apuntes, voy a estrenarlo porque me hace mucha ilusión, así que nada, os dejo con el final del vídeo, y espero que os haya gustado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!